y hola qué tal qué tal mis amigos youtubers muy buenas importantes siempre informaciones que le llevo aquí hoy le voy a hablar sobre el cuarto cheque de estímulo económico sobre el crédito tributario por hijos el chat sobre las los envíos del aire es sobre el reembolso sobre los tases sobre muchas noticias tanto política como económica aquí en los eeuu y que ustedes deben de saber bien yo soy como siempre le digo rafael ascona ejecutivo de ventas inmobiliarias para república dominicana quiero decir que cuando digo inmobiliaria me refiero a bienes raíces y en mi país estoy fabricando cuatro apartamentos para venta así es que la persona que quieran contactarme mi teléfono es el 347 779 40 52 cuatro apartamentos para vender en república dominicana por eso siempre le digo ejecutivo de ventas inmobiliarias para la república dominicana bien los apartamentos son en jarabacoa también soy inversionista en la bolsa de valores muy buen negocio para las personas que no lo saben mi instagram polanco rafael 0 62 para invertir en la bolsa de valores vamos a las noticias señores a las noticias tanto política como económica de este país de dios eeuu bien quiero decir que en el día de hoy hoy día 15 pues se termina o no fueron enviados los cheques del crédito tributario por hijos a lo que en inglés se le llama charters credit porque la razón es que eran seis mensualidades de la aprobación de el tercer paquete de estímulo económico seis mensualidades hasta diciembre día 15 y si se hacía una aprobación que hay en el congreso en este momento como yo siempre digo right now in this moment pues se podía continuar con este día 15 que es el día de hoy o sea el crédito tributario terminaba seis primeras mensualidades el día 15 de diciembre al 15 de enero para la continuación debía de hacerse una aprobación de un paquete de estímulo económico de 1.7.5 trillones de dólares que hay en el congreso ahora y que son para gasto social pero como esta aprobación todavía no ha sido efectuada o sea la aprobación no se ha hecho porque los congresistas no han estado de acuerdo en parte con la aprobación pues la continuidad la continuidad que debía de darse hoy día 15 de enero no se va a efectuar por eso muchas personas que esperaban el cheque del crédito tributario pues no lo van a conseguir en el día de hoy tengan eso pendiente ahora de la aprobación anterior del tercer paquete de estímulo económico si quedan seis mensualidades que se le van a ser entregada ahora cuando llenen los tases en enero porque digo en enero porque antes este es el único año que es inusual o sea que no se va a comenzar a llenar los tases en febrero sino que se están se van a llenar ya a partir del 24 de enero todos los años este es un año irregular todos los años se comienza a llenar a finales de febrero y terminan en abril 15 bueno pues en esta temporada es diferente y se comenzarán a llenar en enero 24 en este mes que estamos y terminarán el 18 de abril eso se lo estoy repitiendo varias veces en varios vídeos por la razón de que como estamos en tiempo de tases hay muchas personas que deben de tener todos estos puntos claros que este año los tases comienzan a llenarse antes y terminan después ya le di la fecha bien con respecto al cuarto cheque de estímulo económico señores que siempre estamos dándole como unos puntalazos vamos a decir así pues quiero que sepan que realmente una de las cosas que también ha trazado una posible aprobación de un cuarto cheque de estímulo económico pues es el paquete de estímulo económico de gasto social que todavía no ha sido aprobado y que está en el congreso porque si se logra pasar de ahí pues entonces caberían posibilidades para la aprobación de un cuarto cheque de estímulo económico porque caben posibilidades porque yo siempre le digo cuáles son las razones principales de por qué se podría hacer un cuarto cheque de estímulo económico sea la aprobación de un paquete de estímulo económico que lleve también consigo un cuarto cheque un cheque de estímulo que podría ser de un 1400 dólares 2000 cuáles son las razones en que nos basamos en que se pueda en que quepa la posibilidad de la aprobación de un cuarto cheque bueno primero la pandemia está en su punto en su punto más alto o sea que realmente el coronavirus no ha terminado y estas aprobaciones se han hecho precisamente por la existencia de esta pandemia mundial que se llama coronavirus si ese es el punto de flexión para que se haga una aprobación pues como está en su punto más alto la pandemia por qué no hablar de que se puede hacer la aprobación de un cuarto cheque el segundo punto es que la gente sigue esperanzada en que el gobierno le siga dando ayuda económica y algunas organizaciones inclusive han recopilado firmas para que se haga una próxima aprobación dentro de ella está la de stefani boning que es una empresaria de el estado de colorado y que la idea era recopilar tres millones de firmas para que para crear una motivación a los congresistas para que se pusieran la pila e hicieran una próxima aprobación que sería una cuarta pero que viene a suceder ya está esta iniciativa de stefani boning ha recaudado más de tres millones de firmas señores y la idea era recaudar sólo tres millones pero ya ha recaudado más de tres millones de firmas y los congresistas están en este momento que esta boca no es mía o sea no están hablando del tema recuerden que nosotros también hablamos de la aprobación de un cuarto cheque de estímulo económico por la razón de que precisamente fueron los congresistas los que hablaron de que venía una próxima aprobación que vendría a ser un cuarto cheque pero en su momento hablaron de este tema y ahora no están hablando del tema bien ese como como un punto número dos de la posibilidad otra posibilidad señores fíjense otra organización ha hablado de la aprobación de un cuarto cheque de mil cuatrocientos dólares sólo para las personas que cogen la seguridad social el seguro social personas que ya no trabajan y que tienen ciertas necesidades porque los cheques que le entran mensualmente del seguro social no son renumerativos o sea no son tan altos son en ciertos para ciertas personas estos cheques inclusive lo que rondan es los cuatrocientos y quinientos dólares al mes y como usted verá con quinientos dólares al mes no se sobrevive en este país de dios eeuu porque porque la mayoría de las personas en este país de dios tienen que pagar una renta sólo de renta tienen que pagar más de mil dólares hay estado que son más baratos pero para las personas que viven en el estado de nueva york de new york pues quiero decir que aquí en la renta más barata no baja de mil dólares la renta aquí es de mil doscientos mil cuatrocientos dos mil tres mil dos mil quinientos por ahí anda la renta aquí en el estado de nueva york sea que no es muy cómoda eso es única y exclusivamente hablando de renta metale ahí electricidad agua comida y otros gastos que se agregan o sea con 500 dólares aquí en nueva york aquí no se vive bien pues es la razón por la cual una organización que protege a los a las personas envejecientes a las personas ya que cogen la seguridad social a los vamos a decirlo rúticamente a los viejos porque es una edad ya en que ya usted pasó de las personas que con la seguridad social número uno tienen que tener más de 62 años porque a esa edad es que se aplica siempre y cuando usted no se espere la edad que realmente donde le van a entregar más fondo que es la edad de 65 o 67 años o sea que así la cosa pero regresando al tema también quiero decir que uno de los problemas que está pasando para una posible aprobación de un cuarto cheque es que precisamente la inflación señores ustedes saben que los artículos de primera necesidad se han elevado la renta se ha elevado la gasolina para los vehículos se ha elevado o sea la inflación está en un nivel bien alto y son de las cosas por las cuales muchas personas están pasando muchas vicisitudes porque lo que están consiguiendo no le alcanza otro punto de inflexión es señores el desempleo ustedes saben que por motivo a que la pandemia del coronavirus está en su punto más alto en su high pues muchas personas han optado por no trabajar para ver si esta pandemia por lo menos se reduce y se han quedado han optado por quedarse en su casa y están desempleados ese otro motivo para una posible aprobación lo que quiero siempre decir y especificar porque muchas personas no entenderán y otras sí es que nosotros seguimos hablando de un cuarto cheque de estímulo económico como una posibilidad por la razón de que con esto tratamos de motivar a los congresistas al presidente joe biden a los políticos para que si se haga una próxima aprobación los economistas de este país de dios han dicho que los estímulos económicos en vez de desayudar al país lo que hace es que los ayudan o sea que una aprobación no no desayudaría sino que ayudaría tanto a la economía porque las personas cuando consiguen un cheque lo que hacen es gastar como también ayudaría a que las personas se desenvuelvan y su vida les sea más fácil bueno la idea es seguir continuar para ver si con esto motivamos a las personas que tienen el dedo sobre la tecla que tienen el sartén cogido por el mango que son los congresistas y el presidente joe biden esperamos que si se haga una aprobación vamos a darle tiempo al tiempo pero creemos que una posible aprobación sería luego de que se haga la aprobación del paquete de estímulo económico que en este momento está en el congreso y que es de gasto social hasta que no se pase de ese de esa piedra de ese escalón va a estar difícil la aprobación de un cuarto cheque de estímulo económico ya saben vamos siempre a tratar de suscribirnos al canal por favor debajo de cada vídeo mío pues hay una letra roja que dice suscribirse usted le topa cambia a negro y ya está suscrito ahí mismo hay una campanita por favor tópele y para activar todas va a decir or en inglés o todas en español le topa esa letra pequeña y ya tiene la campanita activada cuando subo un próximo vídeo pues youtube le informa o sea le avisa que yo acabo de subir un próximo vídeo y esa es la razón de la campanita yo soy Rafael Lascona muchas gracias a todos bye bye